Un gusto saludarle nuevamente. Finalmente, ayer, miércoles, 17 por la noche, llegaron un acuerdo sindicato y empresa Volkswagen de México, con un aumento salarial directo del 4.5% para prestaciones. Esto es para un fondo de ahorro que irán haciendo los trabajadores con una aportación similar de su salario y con una aportación de la empresa para recibir este ahorro a finales del año. Además, también el 4% va a impactar en prestaciones como los casamientos y también las defunciones. Temas de los que se logran. No es, por supuesto, el porcentaje anhelado por la clase trabajadora, pero sin duda es uno de los más altos que hay en la industria automotriz. Y déjeme decirle que Puebla, solamente después de la planta Nissan, que está en el estado de Morelos, es la planta que más paga a sus trabajadores si fuera algún consuelo. El promedio de ingreso del tabulador de los trabajadores, hay quien gana más, quien gana menos, pero el promedio es de 15 mil pesos aproximadamente al mes, sería el salario de los trabajadores de Volkswagen. Sin duda, fue una lucha, no fue sencilla. Tuvieron que pasar dos condiciones especiales que estaba planteando la empresa. Una de ellas era el hecho de el banco de horas, que fue por más de un 92%, le dijeron no los trabajadores y finalmente ya no fue condición. Y la segunda, la revisión que fuera de varios años, una transanual que se pensaba hacer a partir de ahora. Asunto que también quedó olvidado. Finalmente, el 4.5% de incremento salarial en prestaciones es lo que consiguen los trabajadores de Volkswagen. Y bueno, esta lucha, sin duda, jamás termina. Con una ventaja, los trabajadores de la automotriz son de los mejores del mundo en términos de productividad y ello va a garantizar que por lo pronto el próximo año produzcan en Puebla la Tijuana. Y también el próximo año inicie el proceso para construir el Jetta A7, que será un nuevo modelo y que acaba de ganar Puebla precisamente después de su revisión salarial y contractual. Muchísimas gracias.